Otra antena de la televisión digital abierta fue clausurada por el gobierno de José Manuel de la Sota. Ya suman tres las clausuras en la provincia de Córdoba. Hubo reacciones en todo el país y principalmente por parte de los pobladores afectados. Hubo una manifestación en Leones. Los vecinos cortaron la ruta. Los vecinos de la localidad cordobesa de Leones y de zonas aledañas marcharon sobre la autopista Córdoba-Rosario en protesta por la decisión del gobierno provincial que clausuró la torre que provee de televisión digital pública a esa zona. La antena de Leones fue la segunda de las tres que inhabilitó en los últimos días el gobierno de José Manuel de la Sota al considerar que no contaban con un estudio previo de impacto ambiental. Las otras dos que sacó de operaciones están ubicadas en Villa María y Río Cuarto. Los intendentes de esas zonas firmaron una declaración conjunta en la que rechazaron la iniciativa y aseguraron que con esta decisión el gobierno está privando a más de medio millón de cordobeses de acceder a una programación plural. Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, consideró que de la Sota está cometiendo un delito al disponer la clausura de las antenas de la televisión digital abierta en la provincia de Córdoba. Esto que debería ser un escándalo nacional, porque si hubiera ido contra un privado sería un escándalo nacional, bueno, algunos lo toman como una cuestión de pelea entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. No, no, se acaba de avasallar la Constitución Nacional. Se dejó sin derecho a la información a los cordobeses. 500.000 personas no tienen que ver, no tienen, comete el delito de abuso de autoridad y ahora obliga al intendente o a los intendentes, a los usuarios, al AFSCA, a recurrir a la justicia cordobesa para pedir una medida de no innovar, es decir, un amparo para que se reponga la televisión. Un disparate, una barbaridad. Las antenas clausuradas habían sido instaladas por el Sistema Satelital Argentino de Telecomunicaciones para la distribución de las programaciones de la televisión digital abierta, pública y gratuita.